La moción de censura es un instrumento democrático de ámbito local en este caso, en el caso de Pamplona. Y mire, yo lo que sí que les voy a pedir es que el señor Feijóo y especialmente UPN abandone la política del señalamiento. Creo que cuando durante tres años eres incapaz de aprobar presupuestos, eres incapaz de llegar a ningún acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, una tiende que pensar y hacer autocrítica sobre el porqué de su soledad. Y le diría a UPN especialmente, que abandone de verdad esta posición de señalamiento y de insulto si quiere volver a ser el día de mañana un partido de gobierno. Llevamos meses viendo cómo el inmovilismo de la pasada legislatura ha permanecido durante estos meses, donde la incapacidad de la alcaldesa para llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas, especialmente con el Partido Socialista, ha sido nulo. Y creemos y así entendemos que los ayuntamientos están para atender a los ciudadanos, en este caso de Pamplona, y para dar respuesta a los problemas de los pamploneses.